Todo empezó por escucharte y entender que lo que quieres es no complicarte la vida. Ya tienes suficiente con tu día a día. El carro, los pagos, la casa, el trabajo, el ahorro. Incluso cosas que no le pediste a nadie, pero están ahí. Quieres resolverlo con un solo botón y desentenderte. Quieres entender lo que te dicen y evitar los problemas. Quieres que te cobren exactamente lo que aceptaste, sin sorpresas, porque es tu dinero del que estamos hablando. ¿Y qué importa si solo ahorras un poco cada mes? Quieres saber que tu plata la cuida Carlos, el del banco, el que te atendió cuando te diste el tiempo de llamar a preguntar por tu asunto. El que te dice Rafaela. Y no Baroja Crespo Marta Rafaela, ni titular de la cuenta XXXX33. Porque quieres contar con alguien. Y nosotros, que cuentes con ello. Hoy entendimos que en el trajín de la vida, lo que necesitas de nosotros es que veamos las cosas como tú las ves. volvernos más sencillos y hacerte sentir que estamos siempre cerca de ti y seguir escuchándote porque solo así podemos ser el banco que quieres el que piensa menos como banco y más como tú porque eso es lo que realmente importa Banco Guayaquil primero tú